Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Diana Bravo, soy mediadora de lectura y en este video he querido compartir con ustedes este libro que me gusta muchísimo. Se llama La cabeza de Elena. Fue escrito por Claudio Gilera, ilustrado por Karina Koch y editado por Editorial ZigZag. ¿Vamos a ver de qué se trata? Ah, pero antes quiero pedirles que por favor presten mucha atención a las ilustraciones que les iré mostrando y que vayan tomando nota mental de todos aquellos elementos que llamen su atención. Y ahora sí, vamos a leer y a observar La cabeza de Elena. Todos preguntan, ¿dónde tienes la cabeza, Elena? Porque la cabeza de Elena puede aparecer en cualquier lugar. Su hermano pequeño la descubrió un día en el armario de la ropa. La abuela estuvo a punto de ponerle fertilizante cuando la dejó en la gran maceta que está en el jardín. Su tía dice que casi la confundió con un padre al verla en el horno. Y una mañana apareció entre las naranjas que su hermana mayor pone en el cópero. Esto no está bien, pensó su padre al verla en la caja de la costura. Ni la profesora podía creer que algunas veces la dejara guardada entre las enciclopedias de la biblioteca. Seguro que no quieres saber qué pasó cuando el perro la encontró en un hueco que hay en el manzano. ¿Dónde tienes la cabeza, Elena? ¿Dónde tienes la cabeza, Elena? Un día de estos la vas a perder y nunca más la vas a encontrar, le dicen todos. Pero a Elena no le importa lo que digan. Ella sabe muy bien dónde tiene puesta la cabeza. Y a ustedes, ¿les pasa a veces que su cabeza está en otro lugar, tal vez con otras personas o incluso en otros momentos que hemos vivido? ¿Dónde creen que puede haber tenido puesta su cabeza, Elena? ¿Qué les llamó la atención de las ilustraciones y el relato? Les invito a comentar este video. Por mi parte me despido. Les dejo un abrazo muy cariñoso. Cuídense mucho.